¡Arriba! ¡Me tengo los ojos! ¡Es el silencio! ¡Ey, vamos a venir a salir a la! ¡Y vamos a ir a salir a la! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Chelitas! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chelitas! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Otrabe con Maldurri! ¡Salud! Ayer reconocí, sus ojos yo miré, su mano yo toqué, luego me la... ¡¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¡Uy! Ayer reconocí, sus ojos yo miré, su pelo yo toqué, luego me la... ¡Vamos a luchar con Mariela! ¡Sí! Es la primera vez que esto me pasa mal, no entiendo la razón como llegué al amor Es la primera vez que esto me pasa mal, no entiendo la razón como llegué al amor No entiendo la razón porque me lo doy ¡Arriba los vecinos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba los vecinos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba los vecinos! ¡Eh! 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 ¡Arriba los vecinos! ¡Eh! 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 ¡Vamos Mariano, vamos! Para la familia Gutiérrez, oye reina Jenny y Esevia Idé, María, ¿dónde están las telas? ¡Arriba la botella que pasó! ¡Botellas arriba! ¡Euro besanos este cervecino! ¡Bonos Mariano, vamos! Botellas arriba, ¡Eh! 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 ¡Oh nine sabrillas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Vamos amigos! ¡Y nos vamos a probar, pulgar ya! Desde que el amor, la primera vez está, a veces se suena, a veces se suena ¡Vamos a tremb monter ahí! Desde que el amor es la primera vez A veces es bueno, a veces es bueno Es la primera vez que me pasa a mí Y con la razón como llega el amor Es la primera vez que me pasa a mí Y con la razón como llega el amor Y con la razón como llega el amor Y con esa razón como llega el amor Bien, 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 bien Y con las chinas como llega el amor A veces es bueno, mal Bien, bien, bien bien Y con las chinas como llega el amor Bien, 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 bien Por favor Las chicas están cantando otra cosa Y se están diciendo como un berrito Ahora, ¿dónde están las andadas? A ver, a ver, a ver, a ver Solteras, mirándonos arriba Solteras, mirándonos arriba Solteras, mirándonos arriba Arriba, arriba Y la pasada de su lado, Mariela ¿Dónde están las patitas para Mariela? Arriba, 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 arriba Y arriba, hasta las primas Arriba, manchando, manchando Brinzo Arriba, Mariela 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 Vamos ahí Pumas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!